Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Silvio Hernández, gracias por estar una vez más con nosotros en este su programa Luces, Cámara, Acción, un programa de la asociación no gubernamental Playa Pride, dirigido y producido por el señor Jan Nova, y por supuesto el programa del International Queer Film Festival Playa del Carmen dos mil veintitrés. Como siempre tengo a grandes invitados, grandes películas, en esta ocasión quiero presentar la película Yo Soy Don Rafa, del director Martín Blanco. Bienvenido Martín. Hola Silvio, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Oye, contento y emocionado de tenerte en esta serie de entrevista que va a quedar pues aquí, grabada para siempre en la historia del festival, del International Queer Film Festival dos mil veintitrés. Gracias por aceptar la entrevista. No, pues imagínate para mí la emoción de estar participando con ustedes, de estar en este momento platicándoles acerca de del trabajo que hicimos y que afortunadamente pues es selección oficial del festival que para nosotros es muy muy importante. Pues bueno, más emocionado soy yo, formas parte de estas setenta películas que forman la selección dos mil veintitrés. En este momento, bueno, te me acabas de ir en pantalla, te me fue la transmisión, me escuchas, me ves. Sí, aquí estoy, perdón. No te preocupes, no te muevas, no te muevas. Y sobre todo, agradeciendo, agradeciendo la confianza, agradeciendo el apoyo y este año que forman nuestros diez años del festival. Tu película, cuéntanos, es un cortometraje, un mediometraje, un largometraje, cuéntale al público. Bueno, pues yo soy don Rafa, es un cortometraje en el que cuenta la historia de un personaje excepcional. Es un, es un, mira, para empezar, no es un actor, es un personaje de la vida real, es una persona que vive aquí en Jalapa, Veracruz, que yo tuve la oportunidad de conocer hace algunos años y que lo conocí, te voy a platicar la historia, les voy a platicar la historia de dónde lo conocí. Lo conocí en, lo conocí en un tianguis, aquí en un tianguis donde venden frutas y verduras los días domingos y me llamó mucho la atención que de repente, pues estos tianguis, hay mucha gente siempre y de repente se abre, hace cuenta como cuando se abrió el mar, se abre la gente y veo que venía don Rafa caminando de la mano con una niña y la peculiaridad de este señor, pues era su vestimenta, su imagen, ¿no? Y yo decía, ¿por qué lo observan o por qué se quita la gente? Entonces, cuando yo lo vi, me impactó mucho, me impactó mucho y desde entonces dije, algo tengo que hacer con este señor, tengo que investigar el por qué don Rafa es así, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo y se da la oportunidad de hacer este proyecto, de hacer este trabajo y un día, a mí me daba pena acercármelo en la calle porque tú lo ves en la calle y él es muy seguro y a lo que va. El señor es un pepenador, es un pepenador y él trabaja todos los días y camina, camina y camina y yo lo veía, ¿por qué camina? Él usa un triciclo y yo decía, ¿por qué no se sube a su triciclo y lo pedalea? Parte de la historia nos cuenta el por qué no puede pedalear su triciclo y por qué todo lo hace empujando su transporte. Entonces, hasta que un día iba yo en la calle, mi hermana iba manejando mi carro y le digo, ¿sabes qué? Párate, párate, párate. Se paró y me dice, ¿a dónde vas? Le digo, tengo que hablar con este señor. Entonces, lo abordé y le dije, don Rafa, mire, soy Martín Blanco, soy productor y a mí me gustaría contar su historia. Y me dice, ¿y qué vas a contar? Yo no tengo nada que contar. Le digo, don Rafa, usted tiene mucho que contar. A mí me gustaría que le contara a la gente el por qué usted se ve así, el por qué es así. Y me dijo, sí, claro, ¿cuándo? ¿Ahorita? Le digo, no, 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 espéreme tantito. Tengo que hablar y que tener un equipo y planear todo cuando gustes. Y a raíz de eso logro, pues, hacer una amistad con él. Y fue así como me recibió en su casa, conocí su historia. Y parte de todo esto es la sorpresa que te llevas al ver ya su historia, al ver este cortometraje que es Yo soy don Rafa. Y lo titulé así porque si tú ya tuviste la oportunidad de verlo, Silvio, y la gente que lo va a ver, pues él es don Rafa nada más, ¿no? Y él es un ser humano limpio, sin maldad, y creo que vive la vida como todos nosotros la deberíamos de vivir, sin los prejuicios y sin las etiquetas a lo que estamos acostumbrados que la sociedad nos ponga cada uno de nosotros. Qué maravilla. Pues me encantaría decirte que ya vi tu cortometraje, pero no, no lo he visto porque aquí hay un sincretismo, es un silencio total, nadie sabe de esas 70 películas, me dejan solamente ver el trailer de las entrevistas que hago, porque es el secreto más grande de Playa del Carmen ahorita. Hasta el día 16 de noviembre salen todas las películas seleccionadas y para que las veamos todos y pues nos sentimos orgullosos de que estés con nosotros. Sabemos perfectamente que si está seleccionado es por algo. Y a mí me toca investigar como público por qué está esta película seleccionada, por qué agarraron a Martín Blanco y este cortometraje, por qué esta historia pega mucho, impacta dentro de un festival de cine con temática LGBT. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es esa ese personaje, esa historia, esa frase que ha hecho que tú estés en el décimo aniversario del International Queer Film Festival? ¿Por qué crees que será? Mira, mira, te voy a te voy a contar por qué. Cuando, no puedo decir hasta hasta que noviembre que lo vean, cuando ustedes vean a don Rafa, van a creer, o bueno, mira, voy a empezar. Ahorita las siglas son LGBTT y Q, que es la última, y más, ¿no? Que queer está definido, queer está definido como lo raro, como lo extraño, ¿no? Lo diferente, ¿no? Y mucha gente cree que lo queer ahorita está de moda, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, yo soy queer, ¿no? Y a mí yo, sin ser parte de la comunidad, sin saber lo que realmente significa el ser queer, ¿no? Y entonces, lo que pasa aquí con don Rafa, es que, como te decía, es un ser excepcional, es un ser humano que vive sin las etiquetas, vive sin prejuicios, vive libre, vive feliz, ¿no? Y que mucha gente, pues, quisiéramos, al conocer su historia, ser como él, ¿no? A ver, ¿cuándo a ti, por ejemplo, o a mí, ¿no? Me dan ganas, por ejemplo, de ponerme esta camisa rosa, ¿no? Y muchos van a decir, ay, se la pone, pues, porque es gay, o se la pone porque le gustan los hombres, ¿no? Se la pone porque es raro. Cuando, ¿quién dice que el rosa no es para los hombres? O que el rosa no se nos ve bien a nosotros, o que nosotros no podemos, no sé, usar anillos, o usar cadenas, o usar aretes, ¿no? Me estás diciendo que esta historia de don Rafa, nos estás presentando un personaje que tú lo identificarías más como una persona queer. Totalmente, totalmente. Es importante para mí. Acuérdate que para mí todo esto es un acertijo, porque yo y el público no sabemos nada. Por eso vemos estos programas, para llegar al festival sabiendo un poquito más. Totalmente es una persona queer. Yo también traté de buscar la parte científica, la parte médica de don Rafa, que nos diera una explicación porque mucha gente lo ha tachado y como él dice, a mí me han tachado de travesti, me han tachado de gay, me han tachado de una persona que está mal de sus facultades mentales, ¿no? Y entonces también en el cortometraje incluye esa parte, ¿no? De un especialista en que nos dijera, a ver, qué pasa con don Rafa, qué pasa con su personalidad, si realmente don Rafa pues está mal, ¿no? Porque mucha gente dice, este señor está loco. ¿Y sabes cuál fue mi sorpresa? Que el especialista me dijo, está perfectamente bien, él es una persona que no sabe dentro de su pensamiento, no sabe que pertenece a una categoría, ¿no? Que puede ser queer, una persona queer, ni sabe lo que es, él es un ser humano y lo vuelvo a repetir, yo creo que la palabra que más representaría a don Rafa es la libertad, ¿no? Entonces él es, tú le preguntas, don Rafa, ¿y usted quién es? Pues yo soy don Rafa, soy un hombre y soy libre, ¿no? Y vivo lo que lo que tengo que vivir y vivo como yo quiero vivir. Vivo, me expuesto. Siempre regresamos a esta misma charla en esta serie de programas, la falta de información, de educación sexual, de poder entender qué es lo que es, el abanico de posibilidades que tiene el ser humano y esta falta de información cultural, familiar, social, luego ocasiona problemáticas en los seres humanos, ¿no? El hecho de no saber la orientación, la expresión de género, el abanico de posibilidades dentro de mi orientación sexual, entonces no me entiendo, no me encuentro, pero tú has descubierto un personaje que decidió poner límites a la familia, a la sociedad, al mundo, y en una época, porque don Rafa es un hombre mayor, ¿sí? Donde estos contextos no estaban tan claros ni tan definidos, hoy ya podemos hablar, hoy ya podemos entender, ¿sí? Él decidió buscar en sí mismo, según lo que me explicas, y ser quien él quería ser. Así es. Y al paso del tiempo, hoy descubrimos a un hombre adulto, a un hombre mayor, siendo lo que hoy definiríamos como una persona queer, que es una persona que es como él quiere ser, sin etiquetas. Así es, totalmente, totalmente libre, y yo le decía, don Rafa, y su familia, y sus hijas, y sus nietos, ¿qué le dicen? Nada, nada. Me aceptan como soy, y él lo dice ahí, yo no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo, y precisamente lo que tú decías, esa falta de educación, y no, y no sabes qué sirvió para las nuevas generaciones, porque los chavos ahora tienen, yo creo que muy claro, perfectamente, de cómo deben de vivir, lo que quieren ser, ¿no? Y hacia dónde van. Mira, yo no sé si muy claro, porque también hay de cada chico a cada chico, pero sí tienen la posibilidad de tener la información. Exacto, y de decir, quiero ser esto, ¿no? Quiero ser esto, y ya no son tan criticados y tan juzgados, pero las generaciones pasadas, como por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a juzgar sin conocer, ¿no? Y entonces, esa falta de información, y como decía don Rafa, ¿sabes qué? Para mí la gente que más me critica es la gente de la religión, la gente que usa las faldas largas, la gente que se la vive en la iglesia, ¿no? Dice, cuando pues Dios nos ama a todos, ¿no? Tocando un poco el tema de la religión, pero pues él dice, y es la gente que a mí más me critica, esa gente que se supone que es puro amor, pura paz, dice, son los que más se meten conmigo, dice, pero pues ¿sabes qué? A mí me vale. Qué maravilla. Oye, fíjate, ahora que se está luchando tanto por visibilizar el mundo queer, los adolescentes y los jóvenes, e inclusive toda la diversidad sexual, el hecho de que tú presentes un personaje queer, adulto, mayor, es impactante, muy impactante, porque no es, confirmamos algo, algo que trabaja mucho las asociaciones y el trabajo de información sobre los derechos de la diversidad sexual, que es, hey, esto no se inventó hoy, ni se inventó ayer. Esto, esto tiene historia, y ha habido personas, personajes, gente que ha sido de tal manera, ha sido fiel a sí mismo, y se le chachaba de locos, de enfermos, de jiji, jajaja, pero era porque no tenía nombre. Hoy tiene nombre, hoy podemos ubicarlo, hoy podemos tratar y luchamos porque la sociedad y el mundo lo entienda. Y sabes que, que esto, como tú bien lo dices, no es nada nuevo, ¿no? Como nos los explica, no es nada nuevo. Esto es parte de la historia de la humanidad, en donde ya grandes personajes, donde gente muy importante de la historia, dioses, representantes, hacen lo que, lo que hace Don Rafa, lo que está haciendo Don Rafa, ¿no? Y que la gente se espanta, mucha gente se sigue espantando y lo ve en la calle, y hay gente que se baja de la banqueta cuando lo ve venir, o que le tapa los ojos a los niños cuando lo ven pasar, ¿no? Cuando él, pues no hace nada, y sí es muy impactante verlo, es muy impactante, como decían, que él se siente observado todo el tiempo, ¿no? Él se siente, imagínate que te estén observando todo el tiempo, las 24 horas nada más, porque vas caminando en la calle y estás trabajando, ¿no? Y como tú dices, él es una persona adulto mayor ya, que, que nos da un ejemplo, un ejemplo muy grande a todos, a todas las generaciones, y sean hombres, sean mujeres, pertenezcamos o no pertenezcamos a la comunidad LGBT, es una gran enseñanza de vida lo que hace don Rafa, es un maestro de vida. Este programa se está grabando un día después del día del adulto mayor, y se decía, si de por sí el adulto mayor tiene sus carencias, el adulto mayor que pertenece a la diversidad sexual simplemente está borrado, desaparecido, si no tiene contexto, no tiene lugar, y no tiene respeto ante la sociedad. Aquí me estás dando un ejemplo precisamente de esto, de una persona, de un adulto mayor, con una orientación sexual distinta, con una expresión de género distinta, ¿sí? Y que por eso ya es juzgado a grandes rasgos. Un hombre valiente, pero también un hombre que da un ejemplo que podríamos pensar, no es el único, es el único que tiene un cortometraje dirigido por Martín Blanco, pero habrá muchas otras personas de la tercera edad que habrán vivido sus propias batallas por ser auténticos. Y gente que desgraciadamente perdió esas batallas, ¿no? Y está perdiendo esas batallas y no tiene ni siquiera dónde vivir, no tienen dónde refugiarse y dónde pasar sus últimos años de la vida. Y eso realmente sí es muy lamentable, Silvio, que todavía en estos tiempos, con todos los avances que ha tenido la humanidad, ¿no? Desgraciadamente en estas cuestiones sexuales todavía tengamos esas barreras, tengamos esa mente tan cerrada y tan cuadrada de fijarnos en el de al lado, de decir, ¿por qué es así? O sea, mientras no se metan contigo, mientras tú no te metas con nadie, ¿por qué tenemos que estarnos juzgando todavía, ¿no? Y criticándonos y no dejando vivir a la gente en paz. ¿Por qué me tengo que meter en la felicidad de otras personas? Así es. ¿Qué tienen? Pero la desgracia del hecho es que muchas personas han sido, como dices tú, juzgados de locos, de pervertidos, de extraños, de sabradios, ¿qué? Y desgraciadamente muchas de estas personas han fallecido por el camino, por ser distintas. Sí, y don Rafa, don Rafa no ha sido la excepción, él ha sido también víctima de ataques, ¿no? Lo han querido balasear, lo han querido machetear, vive en una zona marginada de aquí de la ciudad de Jalapa también, en donde, pues, se ha ganado el respeto y se lo ha ganado con esa valentía y con la mirada siempre a frente y dice, yo no le tengo miedo a nadie, yo no me agacho, ¿no? Porque, porque sí me han querido atacar, sí me gritan, sí es, y, 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 y me consta y ese trabajo, pues, se ve plasmado ahí en el documental, ¿no? Todo eso que nos cuenta don Rafa, ¿por qué? Porque también hay gente que decía, no, Martín, o sea, no creían en él, ¿no? Y me decían, este señor está mal, está loco, ¿no? Y lo que hice fue una ardua investigación también, y yo te puedo decir que cada cosa que él nos cuenta en el documental es real y es comprobado, o sea, todo lo que él nos cuenta ahí, toda la historia de él es real, encontré a las personas que han sido parte de su historia, porque hay un antes y un después, ¿no? En esta historia, y, y es, y hay una, una parte en donde esto que él hace ya lo traía desde niño, ¿no? Y, y cuando uno, cuando uno es diferente, uno lo sabe desde pequeño, uno, uno siente y dices, no soy igual que los demás, ¿no? Así es. Y muchos, si logramos abrirnos y decir, pues así soy, ¿no? Y otros se quedan, ¿no? Viviendo una doble vida todo el tiempo, pero, pero hay un, hay un parteaguas en la vida de don Rafa. ¿Mande? Y don Rafa decidió que no. Y don Rafa llega, hay, hay, hay una parte culminante de la historia en donde dice hasta aquí y de ahora en adelante voy a ser lo que siempre he querido ser y como yo he querido ser. Voy a vivir como yo he querido vivir siempre, ¿no? Pero hay un, hay un momento. Al menos ya le saqué a Martín un spoiler, el del corto. Ya cayó, cayó uno. Ya ahí estamos, ahí estamos. Muchachos, lo vamos logrando, vamos logrando. Mira, me encanta conocer este hombre tan valiente. En una época sin información, sin de dónde agarrarse, a quién le pregunto, con quién voy y que no sea yo juzgado, porque tenemos que ponernos en esos contextos también, ¿sí? Y voy a hablar, tú estás desde Jalapa, Veracruz, eres jalapeño, eres jarocho. Soy jalapeño. Jalapeño, claro, porque una cosa es jalapeño y otra cosa es jarocho. Jarocho. Solamente los, los jarochos lo sabemos. Yo soy de Alvarado, Veracruz, imagínate. Ah, perfecto. Ahí está. Pero bueno, tenemos que hablar de que Veracruz tiene una doble moral muy fuerte. Tenemos que hablar de que Veracruz es uno de los estados con más violencia dentro de la comunidad LGBT y más. En estos momentos que podemos hablar, que podemos estudiarlo, que podemos luchar por nuestros derechos. Imagínate en la época de don Rafa, que no podía decir nada. Sí, no. No, él no podía y ¿sabes qué? Que, que, pues finalmente él es un hombre, ¿no? Como cualquiera de nosotros y que mucha gente cree o piensa que el ser distinto, tú no puedes desarrollar actividades que concuerden con tu género, ¿no? Así es. Con el cual te identificas, ¿no? Entonces, don Rafa, pues es que ya te voy a contar, pero no, no te voy a don Rafa. No, no, no lo entiendo porque estoy así. Don Rafa, eh, busqué gente que vivió parte de su historia, ¿no? En el antes, y me decían, don Rafa, pues, ¿qué te puedo decir? Es un hombre que sabe trabajar, que, que sabe ganarse la vida, que tiene fuerza, que hacía cosas que, que tú dices, a ver, ¿cómo? ¿No? La gente es cuando, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, sí es, es desgraciadamente muy triste reconocer, ¿no? Que estamos en un, en un lugar en donde se vive una doble moral, se, se juzga más, ¿no? Cuando sabemos que Veracruz, híjole, pues es puerta de entrada de todo, de todo Veracruz, ¿no? Es lo que yo digo, es que Veracruz tiene dos caras, ¿cuál cara quieres ver? ¿La de día o la de noche? Porque en todas las familias hay colas que le pisen, porque la, porque la fama del jarocho fuera de Veracruz se la ha ganado a pulso, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué se juega esta doble moral religiosa, ¿sí? Este, en lugar de tener la oportunidad, como tú dices, en Veracruz llega todo y se abre todo, ¿por qué no abrir esta mente? ¿Por qué no ser una ciudad, este, más diversa? ¿Por no, por qué no valorar más a las personas? ¿Por no, por qué no tener más conocimiento y reconocimiento? Es una decisión, pero también admiro y valoro muchísimo a todos mis paisanos como tú, a don Rafa y a todos los activistas que están ahí luchando con su granito de arena para cambiar una visión, para poder sensibilizar, para poder mandar una información y que las nuevas generaciones digan, voy a darme la oportunidad de aprender un poco más y yo tener una mente distinta. Y yo creo que ese fue parte del objetivo que hicimos nosotros aquí en Radio y Televisión de Veracruz, el hacer, el dar a conocer, el que, a ver, tenemos ya la oportunidad de estar frente a una cámara, frente a un micrófono, no desperdiciarla en cosas banales o en cosas que no dejen nada a la sociedad. Yo sí tengo la oportunidad y voy a defender, voy a defender y este trabajo de don Rafa yo creo que es el primero de muchos que pienso hacer y que quiero hacer y darle voz, darle imagen, darle cara a esa gente que hemos vivido en carne propia el rechazo y que desgraciadamente muchas veces empieza desde tu familia, ¿no? Y ahí es cuando dices, híjole, pues si mi familia me está rechazando, si mi familia me está haciendo a un lado, que me puedo esperar de las demás personas, ¿no? Entonces, aparte de aquí, de esta raíz, como tú mencionas, que abren tantos caminos, Martín, o sea, hoy en día tenemos que aceptar que habrá chicos y chicas que tendrán padres que son gays o son bisexuales, que tuvieron una vida o que han decidido tener otra vida y tenemos que aceptarlo porque es una realidad, pero eso no quita que es mi padre o mi madre y que tenga un lazo amoroso y de respeto, al contrario, tengo que abrir mis posibilidades. Una, y por otro lado, también les digo a estas familias, el hecho de la posibilidad de entender que todas las familias son distintas, no tiene que haber solamente una familia modelo o única, ¿sí? Y mi hijo gay, lesbiana, bisexual, trans, queer, tendrá su familia como quiera realizarla y me tengo que abrir las posibilidades del amor, las posibilidades de extender este corazón familiar a otros niveles que a lo mejor antes no existían, pero ahora sí existo. Y como digo yo, hay dos opciones, o pierdo o gano, o pierdo la oportunidad de disfrutar a mi hijo, a disfrutar su pareja, a disfrutar su boda, su relación, sus hijos, sus logros, o pierdo toda la oportunidad de disfrutar, ser madre y vivir todas las, madre o padre y vivir todas las oportunidades de vida. Y también lo digo con los hermanos, que esta es otra historia también. Así es, así es. Y fíjate que con don Rafa, ¿te acuerdas? Al principio yo te comentaba que cuando yo lo conocí llevaba una niña de la mano. Sí, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que ya conociendo su historia, pues es una de sus hijas, ¿no? Es una de sus hijas y don Rafa tiene nietos y él es el sostén de una familia y él, pues como dice, no le pide nada a nadie. Él trabaja y él no necesita de nadie, necesita de la aceptación de toda la gente y que creo que también eso, muchas veces a las personas de la comunidad nos falta eso, Silvio, nos falta el amor propio, el querernos un poquito más y el decir no necesito que la gente me acepte. Y don Rafa es un ejemplo, ¿no? Como tú dices, de una generación que ya no está vigente, de una generación en donde si ahorita están cerrados, cuando él le tocó todo esto, estaba peor, ¿no? Entonces, querernos un poquito más es lo que nos enseña don Rafa, el amor propio. Y seas o no seas de la comunidad, tenemos que aprender a querernos nosotros mismos, tener un poquito más de amor. ¿Qué rango de edad tiene don Rafa? Don Rafa, precisamente, acaba de, mira, acabo de recibir ahorita un mensaje de su hija. Está, está en el seguro ahorita, en una cita médica, porque desgraciadamente está perdiendo la vista. Ok. Don Rafa, y tiene setenta y cuatro años. Setenta y cuatro. Setenta y cuatro, siete cuatro. Siete cuatro, setenta y cuatro años, y qué maravilla que su historia no esté pasando desapercibida, gracias a ti, a que la vida, Dios, el destino, el universo, hayan prendido esa, esa lucecita, esa llamita en tu corazón, y te hayas dado cuenta que ahí había una historia importante que contar, un ejemplo de vida para muchas generaciones, y sobre todo de aprendizaje, ser honesto a uno mismo. Claro, ser honesto, y sabes que yo creo que cada uno de nosotros tiene una misión de vida, ¿no? Y tienes que descubrir cuál es tu misión, ¿no? Y yo creo que, y estoy como dándome cuenta de que mi misión en la vida es como darle, te digo, darle voz, darle cara a todas esas personas, y también agradecer a la casa productora, que en este caso es Radio Televisión de Veracruz, todo el apoyo, a mis jefes, a la gente que estuvo detrás, por creer, ¿no? Por creer en este proyecto, y por qué les dije, déjenme hacerlo, ¿no? Déjenme hacerlo. Al principio sí como que dudaban mucho, y dije, déjenme hacerlo, que esta es una historia que vale la pena contar, ¿no? Y aquí nos estamos distinguiendo por contar esas historias, que muy poca gente se atreve a contar, Silvio, que muy poca gente se atreve a, por ejemplo, en nuestro caso, hacer el recorrido que don Rafa hace, acompañarlo, a estar ahí con él, ¿no? Porque pues también uno se vuelve parte de la historia de don Rafa, y te vuelves observado, y te vuelves criticado, y que tú dices, pues lo tengo que hacer, y aprendes, ¿no? Junto con él decir, me vale, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo y no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Y yo lo único que quiero hacer es dejar huella, y que estas historias que vale la pena contar, se cuenten. ¿Cuánto tiempo duró pues las horas de grabación de este trabajo? Híjole, mira, grabamos, yo creo que fueron, fueron varias, varias ocasiones, grabamos yo creo que durante pues casi un mes, casi un mes con don Rafa, porque te digo, él es pepenador, él hace un recorrido en su trabajo, entonces grabamos ese recorrido que es caminando, lo grabamos, grabamos en su casa, grabamos la gente con la que él convive por lo regular, ¿no? Y dan su opinión, unos están a favor de don Rafa, otros están en contra, y es muy respetable, ¿no? Pero, pero cada, cada uno de, de, de las personas que intervienen ahí, concluyen en lo mismo. Él es un ser excepcional, y es un ser muy respetuoso, que eso también debemos de tener en cuenta todos los seres humanos, pertenezcamos o no pertenezcamos a la comunidad, el respeto, siempre respetar a los demás para que te respeten. Tú no puedes exigir respeto si tú no respetas a los demás, y si tú no te respetas a ti mismo, ¿no? Tus creencias, tus ideales, tus convicciones, ¿no? Y es algo que tiene don Rafa, que está seguro de lo que es, seguro de lo que representa, y de seguro de, de cómo quiere vivir. Y entonces, toda la gente concluye en eso. Yo no me quiero ir sin antes recordarte a ti que, eh, eh, este festival, eh, va a ser transmitido a nivel mundial del 16 al 22 de noviembre, y principalmente, que se puede ver en todo el mundo, completamente gratis, a través de la plataforma QPIC, la plataforma del festival, donde tú entras, pones tu correo, te dan una clave, y puedes ver las 70 películas que están en concurso, completamente gratis, desde tu computadora, tu tele, lo que tú quieras, tu teléfono, lo que quieras. Y también, avisarte, informarte, que es lo que estamos haciendo en esta serie de programas, pues, la sorpresa del año. QPIC es un festival que, bueno, el International Queerfield Festival, es un festival que cumple 10 años en esta ocasión. Y lo está celebrando con una sorpresa increíble. Las películas ganadoras van a pasar inmediatamente, en selección oficial, a un festival con tomática LGBT en Argentina, representando México. Mira. Ahí va. Pero, aparte, sorpresa número 2, hemos encontrado la posibilidad de que dos festivales europeos, específicamente de España, también con temática LGBT, voltearon los ojos a el International Queerfield Festival, y el premio también de este año es que las películas ganadoras van a pasar directamente a dos festivales en España. Por lo tanto, creo que el premio es que te vea el público y que siga girando entre festivales, y te deseo mucho éxito, mucha suerte, para que tu película pueda ir representando a México. Mira, Sil, de verdad que me emociona mucho, me emociona mucho, y yo les agradezco que don Rafa sea parte de la selección oficial ya de este festival en México, para empezar, ¿no? En el Queer Festival de Playa del Carmen, yo viví también en Playa del Carmen hace muchos años, y para mí ser parte de esta selección y de que ya va a ser visto aquí en México, eso me doy por bien servido. Pero, si ganara don Rafa, híjole, imagínate que conozca la historia de Rafa en el mundo, como tú decías, ¿no? Don Rafa es uno de miles y de millones de personas en el mundo que no han tenido la oportunidad de estar en una cámara, o de contar su historia, o de pertenecer a un festival. ¿Te imaginas? Y yo sí, pues mira, voy a hacer changuitos y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que don Rafa, pues, gane, ¿no? ¿Qué emoción sería poder ganar? Ah, y se me olvida, ya me regañó el productor. Tú sabes cómo son los productores que son bien así. Que por qué te estoy diciendo esto y no te digo lo más reciente. Lo más reciente es tú de los primeros. Pues resulta ser que nos hablan de Sudáfrica. A ti como tú lo oyes, así. Y nos dicen, yo no quiero las películas ganadoras, quiero todo el festival en Sudáfrica en 2023, y lo que sí te digo es que tu película va a estar en Sudáfrica este 2023. Ah, perdón, 2024. No me digas. Sí, Sudáfrica está haciendo un trabajo maravilloso en la lucha con los derechos de la comunidad LGBT y de sensibilizar a una población tan complicada, y ha decidido llevar este festival completito, así con nuestra selección y nuestras películas para allá. Es un honor para nosotros y un honor para ustedes. Lo que sí te confirmo es que en Sudáfrica ya estás. Mira, híjole, qué emoción. Gracias, muchas gracias, y de verdad esto son de las cosas que dices vale la pena, ¿no? Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el trabajo, porque es un trabajo no nada más mío, sino del equipo que estuvo conmigo y que gracias a mis compañeros, que también se la rifaron junto conmigo y que me enseñaron y que fueron muy pacientes para realizar este trabajo, pues mira, se pudo lograr y yo creo que es de gran orgullo para nosotros que nuestro trabajo pueda llegar y traspasar fronteras y que desde Jalapa, una ciudad pues netamente un poquito pequeña, ¿no? A nivel mundial, pues se llegue hasta Sudáfrica. Y Jalapa, pues como tú dices, es cuna de la cultura, ¿no? Y parte de estas historias, pues son cultura, es lo que vivimos a diario, y entonces la cultura es, es el diario vivir. Entonces imagínate, para mí qué honor. A mí me gusta mucho que tú, que tu producción, que este canal de Veracruz, que apostó por tu idea, que apostó por tu proyecto, que te apoyó para que este proyecto saliera adelante, pues estás dándole resultados, decirle, tenía razón, estas historias valen, estas historias son importantes, porque a nivel personal, creo que, pues no es que te comprometa, ¿verdad? Pero pues ya abriste la puerta, señor. Tiene que seguir contando estas historias, que la gente las ve, las tiene al lado, las tiene en la familia, y no las quiere ver. Pues mira, te voy a decir algo que también ya lo estamos planeando, ya viene un, ya estamos con el próximo proyecto, entonces vamos a hacer algo ahí con, ya, ya viene, ya viene. No te digo porque luego se salan las cosas, pero estamos hablando de la comunidad, si estamos haciendo algo, ya estamos en pláticas con los próximos protagonistas del siguiente proyecto, que es también con esta temática, y que es una historia que también, pues va a dar mucho de qué hablar, y va, sobre todo, ¿sabes qué? Como yo te decía, es una lástima, ¿no? Que en pleno 2023 tengamos que seguir educando a las personas en estos temas, entonces, pues vamos a seguir haciéndolo, y espero que lo hagamos como hasta ahora, o mejor, cada proyecto hay que superarlo, y ya estamos planeando eso, y esperamos seguir participando en el Quirf, este, Internacional Festival, con con más, y el próximo año seguro vamos a participar. Eso, por supuesto, oyes, mira, como tú dices, seguir informando, seguir educando, ¿cómo no lo vamos? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Exacto. Porque no lo tenemos en la escuela, no nos lo enseña el gobierno, este, y perdonen que me metan en este momento, hay un escándalo porque se están enseñando las familias diversas, se quiere enseñar lo que son las familias diversas en los libros de texto, entonces, si nosotros, como activistas, como ciudadanos, no educamos, informamos, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, eso ya nos queda clarísimo. Y sabes que es una realidad, y es triste que no queramos ver la realidad, ¿no? Lo que está pasando. A mí me llama mucho la atención el hecho de que una familia, un padre, una madre, no entienda que su hijo, que si su hijo, su hija, su hije, no tiene información con respecto a la educación sexual, lo está dejando así libre para que cualquier persona pueda abusar de ese niño, de esa niña. No entiende, no sabe cuáles son los límites, no sabe cuáles son las cosas, no sabe cuáles son sus derechos, no sabe cuáles no lo son, independientemente de su orientación sexual. Tiene que aprender a defenderse, a hablar, a decir sí, a decir no, a respeto a mi cuerpo. Y todo esto, la propia familia, el propio padre, la propia madre, no le quiere dar los elementos para que se pueda defender. Ayer, es muy fuerte. Claro, y es lo que pasó con Don Rafa, que Don Rafa nunca tuvo ninguna orientación, nunca tuvo a nadie que le dijera, pues vas por aquí, o esto que estás haciendo es esto. Y a muchos de nosotros también, como Don Rafa, aprendimos las cosas a la mala. Así es. ¿No? Y eso es peor. Eso es peor, ¿no? Y es cuando vienen los abusos, cuando vienen otras situaciones, que si ahorita, como yo te decía, tenemos la oportunidad de tener una cámara, un micrófono y ser voz de todas esas personas que se han quedado en el camino, de todas esas personas que siguen viviendo discriminación, pues hay que hacer algo por todas esas personas. Y aunque sea un poquito, pero hay que hacerlo. Pues ya lo estás haciendo Martín Blanco con Yo Soy Don Rafa. Y aquí el señor productor me estaba preguntando si tendremos la oportunidad de conocerte en persona en noviembre, aquí en el festival, nos daría mucho orgullo que pudieran venir, que se huyan este fin de semana, por eso lo hacemos en fin de semana, para que puedan huir dos, tres días, y conocerte en persona, platicar en vivo contigo, discutir ya la película, ya que me dejen verla, por fin, el secreto más grande de Playa del Carmen. Oye Silvio, pues así como tú, mi productor y jefe está aquí sentado junto de mí, ya me está diciendo, vemos, vemos, entonces ya, ya estoy yendo. Entonces yo creo que. Tu productor que también lo quiero conocer, a ver, que me cuente su historia. Ven, 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 que me cuente su historia también. Yo quiero, hola, hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Pues ya está, mira, ya dijo vemos, entonces nos vamos a Playa del Carmen en noviembre. No, no, yo no quiero que diga vemos, que me te comprometa, quiero conocerte en vivo. Cuéntame cómo has sufrido aquí con Martín. No, no le pregunto. Con Martín ha sido todo lo contrario a sufrimiento. Estamos muy contentos con su trabajo, es un gran, aparte de un gran ser humano, es un gran productor, tiene mucha idea de cómo contar una historia, mucha sensibilidad cuando ve a las personas y las escoge para relatar él su historia. Entonces, me comprometo a hacer todo lo posible para estar ahí con ustedes. Pues aquí los esperamos con los brazos abiertos para ver la película junto, para platicar, para hacer una entrevista, ahora sí, en vivo, ya que ya que conozco la película y sobre todo agradecerles a ambos y a todo el equipo por este aporte más allá del festival, gracias por aportar a sensibilizar estas familias, estos niños, estas niñas que están en una pequeña ciudad recóndida donde no tienen tanta información y a lo mejor tu historia, yo soy don Rafa, les cambia la vida. Gracias muchachos por estar con nosotros, ha sido un placer y esto fue luces, cámara, acción, los veo en el festival, señoras y señores, reconociendo grandes historias, ya quiero ver, yo soy don Rafa, después de esta entrevista, hay que buscarla, quién es el director, cuándo se presenta, ya quiero entrar a Cupic, porque no sé por qué pienso que nos puede dar la sorpresa este año. Nos vemos. Un saludo.